Vamos a hacer un poco de ejercicio. Cuentas mis pasos y arrastra la respuesta hasta el círculo vacío. Empiezo corriendo desde el número 9. He llegado al número 10. ¿Cuántos pasos he andado? 7, 3, 1, 3, 1. Empiezo corriendo desde el número 4. He llegado al número 9. ¿Cuántos pasos he andado? 5, 8, 7.